Maldita sociedad, maldito es el castigo de quien quiere deber de dar En un mundo lleno de hipocresía y falesiedad Donde no existen los valores ni la lealtad Maldita sociedad, que pena el que confunde la palabra libertad Que no sabe ni creerse y solo intenta engañar a gente con un corazón puro de verdad Y es que vivo en un mundo donde no existen valores y el amor es vagabundo Donde disfrutan las fiestas pero da miedo a mal Donde nadie respeta y abandona sin piedad Y es que vivo en un mundo donde si te caen me río y no te eche una mano Donde en las buenas criticos las malas ni te hablo Donde encuentras amigos con los dedos con una mano Maldita sociedad Maldita sociedad Que pena el que no tiene ni un trocito de paz Y otros viven de capricho y no valoran nada Siendo unos infelices y buscando aparentar Maldita sociedad Maldita sociedad Maldito dinero porque se dejan traicionar Las personas que no dejan al corazón hablar Les pierde la avaricia y les falta humanidad Y es que vivo en un mundo donde no existen valores y el amor es vagabundo Donde disfrutan las fiestas pero da miedo a mal Donde nadie respeta y abandona sin piedad Y es que vivo en un mundo donde si te caen me río y no te eche una mano Donde en las buenas criticos las malas ni te hablo Donde cuentas amigos con los dedos con una mano En este mundo sin brújula que nos oriente Nuestros valores perdidos vagan entre la gente En un baile de máscara la autenticidad se desplaza Ahogada entre palabras la verdad se reemplaza Y es que vivo en un mundo donde no existen valores y el amor es vagabundo Donde disfrutan las fiestas pero da miedo a mal Donde nadie respeta y abandona sin piedad Y es que vivo en un mundo donde si te caen me río y no te eche una mano Donde en las buenas criticos las malas ni te hablo Donde cuentas amigos con los dedos con una mano